¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarlos y vamos con la información en un día no laboral. Fue atacado a balazos y asesinó a un elemento de la Guardia Nacional cuando uniformado y con un arma que no pertenece a la institución realizaba el resguardo de un vehículo de carga en la zona límite de GAM y Venunciano Carranza. Era las 9 de la mañana cuando pues una camioneta de 3 y media toneladas cargada con implantes estéticos balados en más de 5 millones de pesos salió de la zona de aduanas del aeropuerto internacional de la Ciudad de México rumbo a la colonia Romero Rubio. Detrás de esta camioneta salió un Ford Fusion en color blanco, lo escoltaba obviamente personal armado. Al interior viajaba Ulises de 35 años y en la parte trasera Pablo, elemento de la Guardia Nacional. Sin embargo, a las 9.20 cuando tomaron el bajopuente de la avenida Oceanía y Circuito Interior una ráfaga de plomo fue prácticamente descargada sobre el lado izquierdo del vehículo justo en la parte trasera donde viajaba Pablo. Algunas personas escucharon alrededor de 14 plomazos. Los 14 plomazos estaban impactados de manera muy lamentable en el elemento de la Guardia Nacional quien iba armado recibió estos impactos y murió al instante. Mientras que Ulises recibió tres balazos en el tórax y fue trasladado a un hospital. De manera preliminar se manejó un intento de robo como el móvil de estos hechos. Sin embargo, debido a la hazaña con la que se perpetró el homicidio apunta a un ataque directo en contra del elemento de la Guardia Nacional que no estaba en horas laborales. Sin embargo, serán las autoridades que determine los hechos. Al lugar arribó la esposa, su hermano del oxicio. Estaban desconsolados, lamento mucho el fallecimiento del lugar. Quedaron 14 casquillos de calibre .233 para fusiles de asalto semi-automáticos. Los conocidos como AR-15 hasta el sitio. Arribaron elementos de la policía capitalina, Guardia Nacional y por supuesto la Fiscalía. La Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana el traslado de este vehículo. Que descanse en paz este hombre. Estoy atento a las investigaciones. Si se quieren enterar de lo que manejo en YouTube en tiempo real, estoy en Twitter, arroba MR, el diablo 8. Soy Jorge, el diablo BCR. Yo sí recorro las calles de la ciudad. Ahí nos vemos. Gracias, amigos.